Y ahorita te aclaro que me acuerdo que fue Pienso en que es Que es la gente que la voy a Hasta con tu vuelto ¿Tú es? Que es la gente que no se Y si es tu nombre Una y otra vez ¿Y sabes una cosa, chiquitita? ¡Les estoy hablando, chicas! A las mujeres hay que hablarle fuerte Si no, no hacen caso, compadre ¡Mujeres! Cuando un hombre de veras Quítese, compadre, no está bien Chinga, no le digo Cuando un hombre de veras está hablando Las mujeres tienen que estar calladas, chicas Eso se lo tienen que enseñar desde la escuela Las niñas chiquitas, compadre Porque ya no le quieren hacer caso a los hombres ¡Y no somos machistas! Bueno, no se crean Este comentario que voy a hacer antes de empezar la canción Lo queremos dividir en dos partes La primer parte es para todas aquellas niñas De 16 a 17 años Realmente que son menores de edad Y no se puede dedicar la canción tanto, compadre Porque está cerca el calimpazo aquí, compadre Está cabrón Está cerquita aquí Junta con Pegado Fue por ahí, puse tu mano por ahí Pero bueno, ojalá y no ande la Dayana Por aquí un poquito en el chingado A las niñas de 16 a 17 años Si quieren que se les vaya el tierno Mándenos una hoja firmada Por sus papás de responsiva Y no hay pedo con nosotros Así sí Y a las que ya están grandecitas Y pesan más de 50 Y alcanzan el foco Eso sí nos vamos a pasar por donde se dejen Arriba a las viejas ¡Arriba a las viejas! No te voy a decir la valleta de mí, yo soy quien, y en la actividad soy yo, 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 Ponerte la mano, no se padecer Seré una bestia, que sin respetar Tomaré tus cintura y te daré Por detrás de tus sueños, morrerte De hacerte llorar, que me las cuñes Mi espalda y mi vida es ella Y que te duele hasta el alma No puedes más, quien te acabó Vivo así con él, con él Y nomás te agarro, chiquitita ¡Vamos, gente! Les va a gustar ¡Vamos, gente! Que mi cuerpo es corto Y que corre en mi mente Y ahorita de acá Pienso en esto, pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre Y llevarme tus labios de mis pies a mi cara y detenerte en el medio Y te hagas una mano distinta de querer, ponerte la mano de Dios Seré una bestia sin respetar, tomaré tu cintura y me daré por detrás de tu pecho Ponerte la puerta, hacerte llorar y que destruyes tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre No, 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 no ¡Gracias!